La propuesta de este concurso me llegó en el mes de octubre por parte del mismo Club de Leones aquí de San Carlos ellos me invitaron a participar yo por aquel entonces estaba en Ushuaia estuve un tiempo bastante largo y así todo, bueno, me hice un ratito como para redactar algo un cuento que le puse de nombre 5 meses en órbita y bueno, por suerte fue elegido así como primera mención especial digamos en este concurso Exacto, ¿había alguna temática en particular para poder abordar digamos este concurso en sí? Sí, la temática era más allá del horizonte eso era la idea básica que como todo concurso tiene una premisa es como que te condiciona dentro de eso pero al mismo tiempo era bastante general entonces no es que cortara lo que fuera la creatividad o las ideas a la hora de producir Exacto, hoy se hizo público a través del Club de Leones cómo te sentiste, digamos, al saber la noticia es una mención muy importante porque bueno, me imagino que también una satisfacción personal pero también abre otras puertas y otras iniciativas, ¿no? Sí, por supuesto, una alegría enorme uno siempre se pone feliz cuando un trabajo propio es distinguido, digamos y bueno, sí, por supuesto, me enteré hoy mismo se comunicaron conmigo, lo hicieron público por Facebook principalmente y sin hablar, como todo concurso siempre es una forma de publicidad al mismo tiempo de darse a conocer en el medio Exacto, ¿pensaste en algo en particular a la hora de escribir este relato específicamente? Y yo pienso que con esa premisa de más allá del horizonte había dos formas de abordarlo por ahí la forma metafórica que creo que debe ser la que más habrán tomado todo el mundo que es la de verlo como más allá de lo que uno se cree capaz de lograr o algo así y otro la forma literal por ejemplo, no es que vaya a adelantar mucho de la trama del cuento pero en el cuento el protagonista es un astronauta que está, digamos, en una estación, en el espacio y él tiene el conflicto individual de que cuando está ahí quiere estar en la tierra cuando está en la tierra quiere estar allá arriba ¿por qué? porque también tiene familia quiere estar con sus seres queridos y bueno, me pareció una forma muy literal de abordarlo pero al mismo tiempo que transmite muchas cosas más yo por lo menos lo tomé como una forma más exagerada más satírica de mi situación de estar allá tan lejos en el sur respecto a estar acá en casa a 3.000 kilómetros de estar uno por lo general tiende a relacionar aspectos de la vida personal de las vivencias personales con los personajes con las historias que escribe esto en este punto en particular de este cuento, de este relato parece acercarse a esa idea sí, sí aunque sea a propósito o sin querer uno siempre pone un poco de sí mismo y de sus experiencias personales en cada obra que hace ¿van a hacer alguna entrega en particular? digamos, esto se va a socializar de alguna manera ¿te contó la gente de Leones? sí, sí, me comunicaron que el día jueves 25 de este mes a las 21 horas en la sede de aquí de San Carlos Centro de Club de Leones van a hacer entrega de un diploma y bueno, van a hacer un pequeño evento se combina esto de viajero estuviste unos cuantos meses en un lugar muy lindo de nuestro país donde seguramente has encontrado en el paisaje situaciones y momentos para inspirarte ¿es así o no? ¿o solo fue trabajo? totalmente sí, sí he visto de todo lo que son, bueno muchos escenarios diferentes y también mucha gente en particular digamos que siempre se puede tomar como inspiración para futuros trabajos por ahí hay personajes, ¿no? en los lugares historias muy particulares muy particulares y muy distantes de la realidad de uno porque un lugar como Ushuaia recibe gente de todas partes del mundo europeos, orientales lo que se te ocurre así que hay miles de realidades distintas Esteban hoy por hoy pareciera medio imposible poder inspirarse digamos para poder escribir todavía existe ese momento de inspiración digo por la vorágine de la cotidianeidad por todo lo que nos atraviesa como país como sociedad ¿uno encuentra el momento el lugar el tema para poder relajar y poder escribir? como tiempo creo que en cualquier momento siempre es el óptimo que uno pueda llegar a concentrarse pero creo que lo más importante es siempre la inspiración y a veces la inspiración surge de los momentos más complejos como capaz el que atraviesa nuestro país ahora que ya se está haciendo costumbre es algo cíclico bueno creo que más que nunca digamos uno puede sacarse alguna idea nueva de la manga y empezar a producir algo nuevo siempre ¿cuáles son los proyectos digamos a corto plazo personales en relación a esto que te gusta hacer y que es tu pasión? y bueno por ejemplo ahora el proyecto más próximo que tengo es una novela que de hecho ya está casi terminada lo que es el manuscrito principal ya está hecho está en fase de corrección está siendo corregida por profesionales del rubro y bueno espero en el futuro poder ya estar presentándolo de acá muy poco tiempo bien ya habías presentado el año pasado también un material muy interesante ¿no? claro sí sí ya está por cumplir un año que presenté mi primera obra ahora es el Cartagena que era una colección de nueve cuentos ¿con cuántos años? ¿qué edad tenés? ¿cuántos años tenés? 24 años bien uno piensa ¿no? exacto en tan joven y en poder lanzarse y poder hacer lo que a uno le gusta es también un incentivo para todos los jóvenes que por ahí te están mirando ¿no? de alguna manera totalmente no hay edad para empezar se puede empezar joven o viejo o cualquier momento siempre es el mejor bien que por ahí te breakfast no hay edad para empezar